Saludos del deporte, estamos en sábados deportivos, fin de semana, el resumen de la información y el ZAMBO es noticia deportiva. Tenemos aquí al presidente de la federación colombiana de ZAMBO y miembro de la liga de este deporte aquí en nuestro departamento, además es técnico, Carlos Julio López Félix, nos tiene noticias porque arranca un torneo muy importante aquí en la ciudad. ¿Qué tal Carlitos? Bienvenido. Un buen día Giovanni, ¿cómo estás? Como siempre te he dicho, gracias por tu colaboración y estar siempre atento ahí a la noticia, no tan solo del ZAMBO, sino de todo el deporte de aquí del META. Bueno, la semana pasada estuvimos en Yopal, allí hubo un evento nacional abierto. Hoy aquí en Villavicencio arranca un torneo femenino, creo que es el primero en Colombia de esa característica. Sí, es un campeonato nacional, mujeres empoderadas, ya que el Ministerio del Deporte quiere que las mujeres que tengan todos los deportes tengan su campeonato, que no sea mixto, sino que sea ya solo de mujeres, campeonatos nacionales y igual que los Panamericanos, solo mujeres. Y el nombre que el Ministerio quiso que le pusieran es Mujer Empoderada. ¿Y ligas? ¿Qué técnicos y con qué personas contamos para arrancar con este evento del día de hoy? Bueno Giovanni, como es el primer evento, siempre son pocas las ligas que llegan, pero por lo menos ya está Bogotá, con Diyamarca, que lo salió ahorita, está Guaviare y están dos de Santander y de Atlántico dos, hay tres muchachas. Bueno, ¿qué se busca fundamentalmente con este ejercicio aquí en Villavicencio? ¿De llamar la atención a las mujeres, de darle más cobertura al sexo femenino? Sí, claro, es que anteriormente a las mujeres no se les permitía como tener esa vocería de ser técnico, de ser atleta, campeona. Hoy en día este gobierno con el Ministerio lo que está buscando es que las mujeres también tengan su participación y sean campeonas y que también puedan participar en los diversos eventos nacionales e internacionales. ¿Qué programación tenemos para hoy específicamente? Bueno, anoche llegaron varias delegaciones, hubo el pesaje esta mañana, ahorita tenemos el congresillo técnico, hay algunas peleas, algunos combates y luego de eso, algunos combates, ya mañana invitamos a toda Villavicencio que quiera venir a ver estas muchachas competir, ahí es abierto, es campeonato mayor, juvenil, también junior, cadete, en poca palabra es abierto. Presidente, pues muchas gracias por atender el micrófono deportivo de Meta Deportes, Sábados Deportivos y le haremos seguimiento al Sambo Función. No Giovanni, gracias a ti y gracias a la audiencia, a todas las personas que están ahí y estamos acá para servir y que vengan a disfrutar mañana esta tarde y mañana de este campeonato. Muchas gracias, Giovanni.